hola amigos y amigas hermosas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos aquí estoy rellenando mi trastecito del café porque todavía tiene un poquitito pero les digo que si no mi esposo se desespera piensa que no hay y si hay miren aquí está la latota enorme 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 y bueno entonces ya terminando aquí vamos a desayunar les digo que yo nada más desayuno un cafecito y un cachito de pan o galletas y ya más tardecito ya almuerzo bien como a las 11 12 y bueno estamos aquí entonces y también estoy haciendo un poquito de limpieza porque tantito nada más voy a trapear aquí voy a atrapar la sala no voy a hacer gran cosa porque me voy a hacer a poner a hacer de comer me voy a ir hoy temprano a mis clases de corte y confección y 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 Bueno, ella puso, de repente pone short de cocina, recetas de cocina y ella aclaró desde su primer short de la receta que su canal no era de cocina y pues yo sinceramente lo que pasa es que a veces hacía vlogs de alguna receta y me tardaba muchísimo. Una vez hice, me acuerdo de la lasaña que le subí, la receta de lasaña, una vez la hice, creo que duraba 35 minutos el video y dijo, ay no es posible, o sea a mí se me hacía increíble poder hacer un video de un minuto, cuando lo logré, ay me emocioné muchísimo, me gustó muchísimo y bueno, entonces hoy les estoy grabando aquí este pequeño video porque les quiero subir hoy video, sinceramente les iba a hacer un video de limpieza. Pero no me va a dar tiempo, ando muy apurada, ahorita voy a hacer de comer, voy a hacer tortitas de papa, pero ahí tengo todavía sobras de comida de los días anteriores, entonces nada más las tortitas de papa para complementar. Tengo un cachito de queso cotija, para que no se eche a perder ahí, se lo voy a echar ahí y bueno, les iba a hacer vlog pero les digo que me tengo que ir a mis clases hoy, es mi primer clase de corte y confección, quiero aprender a coser y bueno. Entonces, pero lo que sí les quería platicar, una cosita, ay no sé si, voy a abrir un poco aquí la cortina para que se vea un poquito más claro, pero no, yo creo que así está bien. Lo que pasa es que a veces en la tele también se ve bien blanco, blanco, blanco la cara, entonces bueno, así está bien, no me he maquillado, perdón, no me he pintado la boca, pero ya cuando me vaya, porque ahorita antes de irme me voy a comer, entonces me voy a despintar la boca. Voy a recoger a mi niño a la escuela también y bueno, y me voy a ir con él, de hecho me voy a ir con él y lo voy a pasar a dejar allá con mi mamita y ya me voy a mi clase. Entonces les quería platicar, fíjense, estaba viendo ayer un video, no sabía, yo no entendía lo de el pleito que está pasando con Wendy Guevara y con, hay un actor que se llama, a Palomo, ay no más me acuerdo del apellido, bueno ahí está, de hecho ahí está la foto y todo. Bueno, él, él es un actor de, él fue esposo de otra actriz que ya falleció, se llama Margarita Gralia, no Margarita Gralia no, y María Isabel, ay bueno, aquí les dejo, la foto, la foto. Yo, bueno, estaba ayer pensando y dije, bueno, Wendy contestó que no las conocía, bueno, el pleito fue porque se supone que dijeron, dijeron, bueno, decían que Wendy era una persona que está abriendo muchas puertas para la gente trans o travesti o simplemente que son gays, bueno, y el pleito es ahora de que, bueno, ella dijo, bueno, dijo que ni los conoce, o sea, ni siquiera los conoce, y obviamente, pues sí, porque este actor salía mucho en telenovelas, la que era su esposa era un poco mayor que él, ella actuaba mucho en novelas, de hecho es mamá de un, un actor que se llama Mario Iván Martínez, también, bueno, últimamente yo no lo he visto en películas, ahí está también Mario Iván Martínez, no lo he visto yo en películas, ni en nada, a lo mejor sí es muy activo, lo que sí ha hecho mucho teatro, eso sí hace mucho teatro, teatro, pero en películas no, no, no sé, no lo he visto últimamente en películas, y bueno, entonces, yo sí, o sea, yo entiendo que Wendy, pues no sabe, no, pues es de otra generación, no sabe quiénes son esos actores, esta actriz, y todo, y bueno, y lo que está pasando es que a este actor, que ahora se llama Libertad, que hizo su cambio hasta de nombre, bueno, ahí, no, 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 no investigué muy bien, lo que sí, nada más me acuerdo, es que fue esposo de esta actriz, y que, y que se hizo su cambio de, de sexo, sinceramente, yo no sé, obviamente, y ellos no dicen si ya se operaron, si hicieron la, la operación para, pues para cambiar de sexo, no sé, bueno, y había otro, o fíjense que hay otro, bueno, ahorita me viene a la mente así rapidísimo, otro cantante, que Felipe Gil, que de hecho fue el que compuso la canción de Alicia Villarreal, también mucha gente jovencita, jovencita, no sabe ni siquiera, a lo mejor sí la conoce, pero no sabe que en su, en sus años, como de 1995, 96, Alicia Villarreal, sacó una canción que, que se llamaba, ahí, este, ¿cómo se llamaba?, la que compuso este señor Felipe Gil, yo sin tu amor, me volvería loca, yo sin tu amor, me pasaría, más de la mitad de mi tiempo, más de la mitad de mi cuerpo, ay, más de la mitad que no tengo, si me faltara tu amor, yo sin tu amor, yo sin tu amor, me volvería loca, turú, turú, yo sin tu amor, me pasaría, ay, ni me la sé bien, pero bueno, jeje, ok, ya, eh, déjenme acuerdo, en lo que me acuerdo, les digo, les platico, que este señor también, eh, ya grande, eh, también, empezó a, a, hizo su transformación, su cambio de, bueno, empezó a vestirse de mujer, eh, hay un video muy bueno, yo lo estaba viendo el otro día, con Adela Micha, eh, una entrevista, y la verdad, muy bien, muy bonito el video, chéquenlo también, con, bueno, eh, entonces, a lo que voy, es que, eh, estaban diciendo, que, 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 porque dicen que Wendy, eh, está abriendo muchas brechas, y, que no sé qué, o sea, como si fuera, un, 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 alguien que está dándole, le, abriendo puertas, y, y tiene mucha razón esta señora Libertad, que dice que, que no, que, hay otras personas que, que abrieron caminos, por ejemplo, a Francis, este, no sé si conocen a Francis, ahí está, era, era una persona trans, también, tra, travesti, se le llamaba, no sé si todavía se le llama así, travesti, pero, bueno, en mis tiempos se decía travesti, eh, entonces, hay muchas, eh, variaciones, en cuanto a, a que si son travestis, si son nada más trans, eh, hay muchas, muchas, hay que ponerse a investigar, de hecho, ese fue, el, ahorita el pleito que hay, porque dice, que, Gustavo Adolfo Infante, dijo, yo no he visto el video, no sé si sea cierto, que dijo que, que si no sabía, Wendy, quién era Libertad, que se pusiera Google Ash, entonces, y Wendy se enojó muy feo, en una transmisión en vivo, dijo, que, que por qué iba a investigar, nada más porque él quería, y que le valía tres metros de, de esto, eh, que si no, que, si, que nada más porque él dice, ella se va a poner a investigar, que por qué, y si le parecía, y si no, que entonces ya no la invitara a su programa, si piensa que ella es una persona corriente, no sé qué, que no la invitara, que, que una persona que, que pues no tiene estudios, bueno, él, pero la cosa es entonces que, bueno, yo lo que digo, es, bueno, Libertad ahorita, la cosa que tiene, la cosa que ayer hizo una conferencia de prensa, dice que, por qué, dice que la están amenazando, que la amenaza, amenazas hasta de muerte, y entonces eso sí, ya me parece muy, y pero la culpa no la tiene Wendy, yo siento que es la gente que a veces la ve, a gente, hay, hay gente de todo, gente que la ve, es gente de, pues de toda, o sea, gente, pues que no tiene valores ni principios, y hay gente que sí, y sí la sigue, y le gusta verla, y, pero hay gente que no, desgraciadamente no, y es la gente que a lo mejor la está amenazando, lo que debería hacer Wendy es, pues tratar de, pues de decirle a su público que, que no la, que no amenace a esta señora, porque, no dijo, bueno, yo vi una entrevista, y no dijo nada ofensivo en contra de ella, simplemente, no sé quién dijo, que ella abrió las puertas, y, pues tiene razón Libertad, el, desde Francis, ella fue la que, fue un, alguien que, que abrió muchos, mucho camino para que la gente pudiera trabajar, eh, la gente que era muy, desde hace mucho tiempo era muy, pues ha, ha sufrido mucha discriminación, no, desde siempre la gente de la comunidad homosexual, bueno, entonces, eh, yo quería hablar de eso, porque si es mi hermana onda, por ejemplo, yo, yo misma, en un video que hizo Wendy, fíjense que yo le comenté, cuando iba a hacerlo de, ya iba al otro día, que iba a, a ya ir a encerrarse al hotel, o, creo que un día antes de, que ya se iba a estrenar la serie esta de la casa de los famosos, yo le hice un comentario, que porque no sé, obviamente ya se, ha de tener dinero para hacerse tratamientos súper bonitos en su cutis y todo, no le ha de hacer falta ponerse lo que yo me pongo a veces, que es mantequilla, en la cara, para que le dure más un maquillaje el otro día y se le ve a su cara más bonita, bueno, y me comentaron como dos o tres personas, me comentaron, pero, o, dijeron bien feo, dice, ay no, mantequilla, como crees, y guácala, y se toda, yo ya parece que voy a estar usando esa cochinada, para que me ponga toda granieta de mi cara, así, así respondieron, no, y otra, dijo otra cosa más fea, bueno, igual de fea, pero yo digo, o sea que entonces yo y la Silvia Pinal, que fue la que dio el consejo en un programa de radio hace mucho, un consejo de belleza, un tip de belleza que les doy, es este, ya dijo de la mantequilla, no dijo cómo aplicársela, no dijo nada, no, no explicó, pues yo como Dios me dio a entender me la pongo, o sea que la Silvia Pinal y yo estamos mensas, por no decir otra palabra, y ellas son las que sí saben, las que sí son bien, bien, saben mucho de la vida y todo, o sea, yo nada más hice comentario así de, de que, pues se pusiera la mantequilla, pero, pero nada más, o sea, no, o sea, pero ni sabe, ni sabe la gente, y se pone a hablar, y la verdad sí, sí, sí siento feo, sí, sí me duele, la verdad que, que amenacen a esta, a esta señora, porque pues no se vale, o sea, no, yo siento que ya amenazar de muerte a alguien, pues ya está más, ay, chimosca, ya está muy, muy difícil, ¿no?, muy pesado, muy, o sea, no, no se vale, lo que debería hacer Wendy es eso, ¿no?, yo siento que contestó bien en su entrevista, le preguntaron sobre otro actor, que por cierto, ese actor como me gustaba, antes de, de volverse, mujer, ahí está, se lo pongo también, ahí está su nombre, y ya después ya resulta, es español, y, y bueno, de él sí, no, no averigüe mucho, nada más dice que, que por qué dicen que él se está colgando de la fama de Wendy, o que lo están relacionando, ay, no sé, no lo entendí muy bien, ahí, investiguen también, nada más les pongo ahí el nombre, pero lo que sí es que, eh, o sea, pues Wendy contestó, lo que ya se me hace así muy feo, es que sean a veces ofensivos en, en contestarle, por ejemplo, esto que le dijo a, o sea, ya meterse en dimes y diretes, la verdad, o sea, como a mí no me gustan los pleitos, no me gusta que la gente se pelee, ayer que estaba viendo, ay, se siente horrible, ay, se me antojo echarme perfumito, entonces, bueno, eh, yo les quería hacer, les digo un video, pero, pues ya no me va a dar tiempo, la verdad, ya no me va a dar tiempo, entonces dije, ay, yo te los grabo rápido, en lo que estoy aquí, esperando, eh, cocí mis papas, y estoy esperando que se enfríen un poco, y ya voy a hacer mis tortillas de papa, pues ya nada más, eh, me despido, amigos y amigas hermosas, eh, les quería hacer un vlog, les digo, ah, y otra cosa, una disculpa muy grande, de verdad, eh, mi transmisión en vivo que les hice allá, en el parque de mini, mini mundos, lo de las maravillas del mundo y todo eso, siento que se ve horrible, una calidad horrible, yo siento que no es el internet, siento que es el celular, yo creo que lo voy a volver a hacer, me dan ganas de volverlo, o sea, volver a ir, volverlo a grabar y todo, y a ver si por ahí de paso quiero ir a otro lugar, que no les voy a decir a dónde, pero que quiero ir, tengo muchas ganas de ir, y es por ahí cerca, va a ser sorpresa, pero sí porque, la verdad, ustedes merecen un video con un poquito más de calidad, ya no regresé ese día, hasta estaba yo pensando, ay, pues si hice la transmisión en vivo, pero no grabé, hubiera grabado con mi otro celular, para eso lo compré, para que se viera, es que cuando grabo en la calle, en mi celular, el viejito, siento que ya no graba bien, y con ese es con el que estoy haciendo transmisiones en vivo, pero sinceramente no me gustó para nada la calidad, entonces, dije, hubiera grabado, pero la verdad ya no regresé, porque empezó a llover, mi niño ya se había cansado, y, y pues no, o sea, la verdad, dije, no, pues ya después regreso, todo mundo se me hizo, la verdad, súper fácil de llegar, súper facilísimo, y, y la verdad, sí, a los pinos también, ahí les hice transmisiones en vivo, bueno, en mi otro canal, en, ya no he subido allá videos, ya no he hecho transmisiones en vivo, pero también sentí que se veía bien feíto, a ver si regresamos un día de estos, y ya les grabo con, con el celular nuevo, y pues bueno, ya nada más, aquí la dejamos hasta, hasta ahorita, esto les platico hoy, porque la verdad, sí, ay no, qué feo, qué feo que, pues que la gente amenace hasta de muerte, es muy feo, ¿no? Es muy feo, yo siento que, que Wendy debería de hacer algo al respecto, porque, pues que le pida a la gente que no se involucre, pero pues es que yo pienso que aunque les diga, aunque les diga, hay gente de verdad necia, entonces, bueno, fíjense mucho, que Dios me los bendiga, y nos vemos en mañanita, si Dios quiere, bye. Ah, ya me acordé de la canción, a veces que le estaba poniendo pausa, yo sin tu amor, me volvería loca, yo sin tu amor, me pasaría, más en la mitad de mi tiempo, más en la mitad de mi cuerpo, más en la mitad que no tengo, si me faltara tu amor, yo sin tu amor, me volvería loca, yo sin tu amor, me pasaría, ay, ni me la sé bien, pero bueno, ok, ya. ¡Gracias! ¡Gracias!